Beatriz Aponte Fernández Se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abusen de mi sencillez Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abusen de mi sencillez Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero les voy a garantizar Que nunca dejaré de invitar Al negro barraza y a rabón Y verán que en unos años más Muy feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido una ilusión ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y esto se lo digo yo, mi Dios es un hombre exquisito, eso se lo digo yo, usted es un hombre bendito, ay que lo ha querido Dios. Y me llamo María Elvira para cantarle su fiesta, y me llamo María Elvira para cantarle su fiesta. Y yo dije que si enseguida, mi familia se respeta.